hola que tal saludos a todos esta tarde bonita, tarde peligrosa cuando estoy junto a mi hija saludamos a la cámara por esta preciosura que me dio esta belleza que Dios me dio se llama Arasa Romero es mi consentida ella es mi princesa el regalo de Dios Arasa, Reción un día muy hermoso y hermoso un día hermoso a las 6 de la mañana y bueno quiero contarles que para mi es de suma visión, de suma gozo de compartirlo aquí cada día suscribiéndose cada día viendo los videos que subimos somos Producción de J.I.F. Apure directo desde Venezuela hasta con el lado de Apure específicamente en Mi Huaca queremos bendecir a la familia bendecir a la familia, bendecir a todos lo que adegro y miran creo que diarios compartan los contenidos los que están allí mirando nuestros trabajos y no nos queda pues sino que agradecerles y decirles que Dios me bendiga gracias saludos a todos y que entregan año, un mes, un día, una tarde, una noche mi Alyxia sois entonces y gracias fui Gracias por ver el video.